¿Qué envidia, Kachan? Tu quirk es súper asombroso Ojalá que llegue mi quirk muy pronto No importa cuál sea tu quirk, Deku ¡Nunca me vas a poder superar! Kachan... Idiota ¡Hey! ¿Por qué siempre tienes que intervenir, Deku? ¿Ah? ¿Kachan? Mi orilla ¿Todo Rocky? ¿Qué pasa? Me cuesta muchísimo tener que lidiar con Kachan ¿Pero qué estás murmurando? Kachan es increíble Él es un papucho El cómo llega a su objetivo, su confianza, su fuerza física son más increíbles que las mías Ya veo Es como dijo Kachan No es como que yo logre cambiar algo ¡Pero estoy feliz! Eso no es cierto Todoroki-kun 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 Todoroki... Lo siento ¿Qué estoy haciendo? Todoroki... Mira orilla Aurel Eh... ¿Ya comenzaron? ¡Hey Bakugo! Como si hiciera algo irritante Sé cómo te sientes, pero espera Midoriya y Todoroki son amigos, ¿no? Compañeros de clase Supongo que no tengo otra opción ¿Dormiste bien, Midoriya? La verdad, no Estoy cansado Sí, yo también Parece que te diviertes de Cucu ¿Eh? ¿Uralaka-san? ¿Qué haces aquí? Parece que te diviertes de Cucu Lo siento, Akio, bitch